El Perú es el país con la peor calidad del aire de todo Sudamérica y de los 10 distritos más contaminados de todo el territorio nacional, 7 se encuentran aquí, en Lima. Quédate hasta el final para saber si vives en algunos de ellos y cuáles son los efectos nocivos que está teniendo sobre tu salud. La contaminación del aire se calcula en base a la cantidad de partículas contaminadas por metro cúbico que están dispersas en el aire y que miden menos de 10 micras de diámetro. ¿Por qué es relevante este tamaño? Porque estas partículas son tan pequeñas que pueden inhalarse y acumularse en el sistema respiratorio, causando enfermedades y varias complicaciones en la salud. Son muy pequeñas como para caer a la Tierra por gravedad, pero tienen el tamaño perfecto para permanecer en el aire. La OMS establece que la cifra considerada aceptable es de 45 microgramos por metro cúbico. ¿Sabes cuánto tienen los alrededores del Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto en Comas? 125, casi el triple. Esto según el monitoreo de la Dirección de Control y Vigilancia del MinSA. Otros puntos con este número por las nubes son el Hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores con 98, la Urbanización San Pedro en Carabahillo con 94, y también el Hospital Hipólito Unanue en el Agustino con 93, y la Plaza Ceres en Ate con 90. Estas son las zonas más contaminadas de la capital. ¿Y cómo está la situación en otras partes del Perú? Las cifras también son alarmantes. Ancash, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Piura superan lo estipulado por la OMS. Y lo peor es que no hay datos recientes en la mitad de los departamentos, por lo que no se puede realizar un monitoreo exacto y actualizado. ¿Qué efectos tiene la contaminación del aire sobre nuestra salud? Respirar aire contaminado puede tener los mismos efectos sobre nuestra salud que fumar de manera prolongada. Tos, flema o presión en el pecho, falta de aire, asma, bronquitis, neumonía y envejecimiento prematuro de los pulmones son los efectos respiratorios. Y en cuanto a los efectos cardiovasculares, está el dolor de pecho, ritmos cardíacos anormales, insuficiencia cardíaca y un mayor riesgo de formulación de coágulos. A mayor polución, más riesgo de morir. Por cada millón de habitantes en el Perú, 176 mueren a causa de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire al año. ¿A qué se debe esta precaria calidad del aire? La contaminación del aire en el Perú es generada en un 70% por parte del sector automotor. Esta cifra tiene que ver con la combustión de vehículos a diésel y también con el promedio de antigüedad de los autos que es de 13.6 años, uno de los más altos en toda Latinoamérica. Un dato es que bastaría con cambiar solo el 5% de la flota total de los autos usados para taxi para que se puedan reducir 100 millones de toneladas de dióxido de carbono en el aire. Esta problemática también se ve agudizada por la crisis climática que se vive en el mundo. Este invierno en el Perú ha sido el más caluroso de los últimos tiempos y este aumento de temperatura dificulta que las partículas circulen por el aire por la falta de viento que se encarga de dispersarlas. Por todo esto, se puede decir que respirar aire limpio no es posible en casi ninguna parte del Perú. Si quieres más información como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y entrar a nuestra página web latinanoticias.p